Muy buenas, soy Manuel Díaz de Rábago, tengo 74 años, he sido juez laboral aquí en el País Vasco y presidiendo durante 13 años la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Solo quiero decir que deberíamos aunar el voto y concentrarlo en un partido de izquierdas que en este caso el que tiene las verdaderas posibilidades de ganar el gobierno municipal y el gobierno del territorio es EH Bildu y así de ahí mi voto a este partido político. Muchas gracias.